El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo, Óscar Javier González Hernández, informó que a partir del 20 de diciembre de 2023 y al 10 de enero de 2024 se otorgaron 26 asesorías a personas trabajadoras respecto al pago de aguinaldo. Precisó que la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo brindó seis asesorías de trabajadores, en tanto que el Centro de Conciliación Laboral de la entidad proporcionó 20 más. Destacó que para el gobernador Julio Menchaca Salazar, el respeto a los derechos de trabajadoras y trabajadores es fundamental en la construcción del hidalgo que queremos. Por ello, en el tema del aguinaldo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha estado muy atenta para recibir y atender a quienes requieran de asesoría y representación legal en este sentido. González Hernández reiteró a las personas trabajadoras que a partir del 20 de diciembre tienen hasta un año para solicitar el pago de este derecho. Por ello, recordó que en la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo podrán recibir asesoría personalizada y gratuita. Agregó que las y los trabajadores pueden denunciar de manera anónima a los centros de trabajo que no hayan realizado el pago de este derecho laboral al 771-148-7657, en donde una vez proporcionados los datos de la empresa, la Dirección General de Trabajo y Previsión Social realizará un operativo de inspección para verificar el cumplimiento de este derecho.